Música También ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo gas bien estar todavía más Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube en esta ocasión hablaremos sobre la nueva empresa del gobierno federal para apoyar a las familias de todo México que utilizan el gas LP para cocinar ya que en México este combustible es el más utilizado en hogares y subió 30% en un solo año El gas LP ha incrementado su costo demasiado en tan solo un año Muchísima gente se queja al momento de comprar sus tanques de gas Para evitar estos aumentos el presidente de México anunció la creación de una empresa pública que será controlada por petróleos mexicanos y competirá de manera directa con las distribuidoras de este combustible en especial con nueve empresas que controlan el mercado del gas en todo el país En los hogares rurales muchas familias aún cocinan con leña pero solo 7 de cada 10 mexicanos cocinan con gas Es por ello que el presidente atiende el llamado de las familias mexicanas y anuncia la creación de una empresa pública propiedad del gobierno federal y se llamará Gas Bienestar La función de esta nueva empresa es vender el insumo energético a los costos más bajos en los que se incluirá un margen de recuperación para solventar el gasto que se hará de la producción Esta nueva empresa contará con vehículos rotulados que venderá los cilindros para ayudar a las familias mexicanas y así evitar el pago excesivo de las nueve empresas privadas que venden al gusto que quieren el insumo quedándose con jugosas ganancias mientras el consumidor trabaja todos los días para solventar y llevar a cabo sus gastos Esta gran noticia ya recorrió por todos los rincones de México y todos los mexicanos esperan pronto tener en sus manos el Gas Bienestar que el presidente de México anunció que en tres meses empezará a operar esta nueva empresa Ahora veamos cómo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de la empresa Gas Bienestar porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación este es el precio del cilindro ha habido aumento empresas empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado mientras se establece un mecanismo de precio máximo que lo vamos a establecer también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo gas bienestar te va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20 de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar pero va a haber competencia porque no hay ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda ¿cómo se llama? COFESE tenemos muchísimo gas natural porque una de las transas que hicieron o de los negocios que hicieron puede que se compró gas al por mayor porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas no se hicieron las plantas termoeléctricas pero si se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso que como quedaron contratos establecidos hay que estar pagando estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes me paso bastante tiempo ya voy avanzando ya no me queda tanto pero parte de mi trabajo es como enderezar entuertos es estar resolviendo todo esto que nos dejaron de herencia porque estaba el gobierno dedicado pues a facilitar el saqueo lo más bajo a la gente humilde a la gente pobre en las colonias lo que más les este duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro a todos desde luego el gas de tanques estacionarios no debe de aumentar como está aumentando ya tenemos hecho el estudio y además estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación que son que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas y incluso no dejan que haya competencia controlan los territorios y también un Gracias por ver el video.